Welcome to Ask Me Oso No creen en el amor Su corazón cerró para evitar el dolor Dice que el amor es una falsa ilusión Ahora solo vacila con nadie, él quiere una relación No quiere compromiso, ahora anda sola porque un cabrón se la hizo Él no para de llamarla, ni de molestarla, pero ella no copia de su parla Anda sola, de nadie se enamora Anda sola, ya nadie la controla Anda sola, de nadie se enamora Anda sola, ya nadie la controla Anda al garete todos los fines de semana, le encanta tomar ron, ya su mente no es sana La vacila con sus panas, y cuando quieres eso, con el que le gusta se quita las ganas Cambió su pensamiento y su sentimiento, prefiere estar sola para evitarlo a los momentos No existe lamento, ni resentimiento, ahora solo vive y disfruta los momentos Ahora es diferente, no le importan los comentarios de la gente, solita se defiende De los animales que le quieren meter dientes Anda sola, de nadie se enamora Anda sola, ya nadie la controla Anda sola, de nadie se enamora Anda sola, anda sola Anda sola, ya nadie la controla A nadie le entrega su corazón Porque cuando lo hizo nadie la valoró No cree en el amor Su corazón cerró para evitar el dolor Dice que el amor es una falsa ilusión Ahora solo vacila con nadie Él quiere una relación No quiere compromiso Ahora anda sola porque un cabrón se la hizo Él no para de llamarla Ni de molestarla Pero ella no copia de su parla Anda sola De nadie se enamora Anda sola Ya nadie la controla Yangui El compositor Y nadie se enamora Yo, MLC La voz de la calle De la calle Ya nadie la controla Carta Tekin El as bajo la manga Solo magia musical Díselo Que su corazón ahora es de piedra Ja, 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 ja No, 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 no